Bueno Marta, fichaje estrella de esta temporada del hormiguero, ¿qué vamos a poder ver en tu sección? Pues, wow, que estoy ilusionadísima, me apetece todo colaborar aquí. Pues vamos a ver todas esas cosas que siempre nos envían en el Facebook, de cosas curiosas que dices, ¿será verdad o no será verdad? Pues ese, chorradas, ¿no? Una regleta, si la enchufas a sí misma funciona. Tu primera reacción es de no, pero siempre te queda la duda, ¿no? De, oye, igual, y nada, y tonterías de esas de, por ejemplo, pues eso, ¿no? Además de Alemania, qué fuerza, jugar un poco también con el lenguaje y traernos a la señora de Zaragoza y ver si es verdad que puede con el porzudo. No sé, un montón de historias que hay por ahí por la red que al final es que se acaban haciendo buenas, ¿no? Como aquello del vídeo de la mermelada, Ricky Martin y no sé qué, que salió en un sorpresa sorpresa. ¿Lo vais a sacar aquí también? No, eso no, eso no, porque no podemos comprobarlo, no podemos demostrarlo. Claro, eso no, ah, si hubiera asistido Twitter en aquella época, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Y cómo te ha llegado esta oportunidad de comprobarlo en el higuero? Pues no, sí. Mira, de pronto yo estaba ahí para entrar en un ensayo de Velvet, la verdad que a Juan y a Damián ya les conocía, he venido aquí de entrevistada como seis o siete veces, y me llamó Juan y me dice, oye, ¿te apetecería? Y parece que te llame luego Pablo, me llamó Pablo luego por la tarde, me contó en la sección, y digo, sí, 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 claro, me apetece todo, así que genial. ¿La sección te la plantearon entonces tal cual o has dado tus ideas para el informe? Sí, claro, me la plantearon tal cual, lo que pasa es que luego ya esto es, ¡jo, pues he visto no sé qué, he visto no sé cuánto! Y al final es malo conocerse, entonces... ¿Será una sección que veremos una vez a la semana? ¿Cuánto más o menos? Un poco menos, sí, yo creo que vendré una vez cada dos semanas, cada tres semanas, como estamos así muchos colaboradores, porque luego también pasan tantas cosas siempre en el programa, yo cuando he venido entrevistada te dicen, va a entrar, yo qué sé, la magia, luego la ciencia y tal, y luego al final no da tiempo, aquí entran un montón de cosas. ¿La temporada son muchísimos? Sí, somos un montón de colaboradores, sí, pero yo creo que está bien, ¿no? Que así ya, joder, en nueve años de programa, así le da mucho dinamismo y está bien, está bien. Compaginando con Velvet, me imagino, la segunda temporada. Sí, pero es muy fácil de compaginar, al venir aquí una vez cada tres semanas, Velvet es muy coral y es fácil, es fácil. ¿Cómo que nos puedes adelantar de Velvet antes de que vuelva a empezar? Pues me he leído ya, bueno, hemos grabado un capítulo y medio, teníamos ya grabado, me he leído los tres siguientes y la verdad que está genial, ya por fin vamos a saber si Clara o no, mi personaje está embarazada y me voy a enfangar tanto en un montón de situaciones de comedia, de estar romántica pero de líos, de tal, que está muy divertido. Pues al final, Velvet, los personajes, bueno, era una serie que empezó con más protagonismo Paula y Miguel Ángel y luego los personajes secundarios han cogido muchísimo peso, es una serie mucho más coral ahora. ¿Cómo te ves tú ahora cada vez con más protagonismo? Pues encantada, yo cada vez que leo el guión digo, qué bien, ¿no? Yo creo que también siempre en estas series pasa un poco eso, ¿no? Que es lo que les hace muy ricas, porque claro, al principio con el tirón que tienen Paula, Miguel Ángel y son los protagonistas de la historia, pues les presentas, pero luego también está muy bien que vayan creciendo los secundarios porque claro, hay muchos capítulos que hacer, esperamos que sean muchísimos, así que yo encantada. Tras el éxito de Pancho este verano, ¿algún proyecto cinematográfico pronto? No, de momento nada, siempre hay alguna cosilla en el aire, pero ahora mismo el cine yo, hasta que no me ve haciéndolo, no digo nada, porque siempre se caen un montón de películas y luego que con Velvet, ahora mismo compaginar audiovisual, pues o es un cameo o algo así como lo que hizo en Pancho o asumir eso ya es demasiado. ¿Qué es mejor, rodar con Pancho o con trancas y barrancas? Pues mira, vas más tranquila con Pancho, te lo aseguro, porque Pancho hace lo que le mandan. Más domesticado. Sí, está más domesticado, trancas y barrancas son indómitos, vamos.